¡Ruchero Paz! ¡Queridos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo fuerte! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Oye, lo que no soy tan joven como tú, aunque me han dicho y vamos a empezar ya directamente que hoy eres un año más mayor. Y un año más viejito. Estoy bien. Sí, cumplo 26. ¡26! Así que muy, muy contento también de estarlos festejando aquí con vos. Hombre, supongo que luego vas a tener una party, un álbum, un cachoteo. No, no creo, hermano, no me lo recuerdes porque no lo voy a tener hoy porque justo después, como que hoy al final del día voy a terminar en un estudio de grabación a grabar igual una canción nueva. Entonces es otro regalo para mí, ¿no? Vamos al tema. Hoy, aparte, aquí, no aquí, pero hoy, en el día de hoy, lo hemos seguido en tus redes sociales, estrenas nuevo tema que se llama... No te voy a fallar. Ya lo estamos escuchando y mientras estamos hablando vamos a ver imágenes del videoclip que hoy mismo también se ha estrenado y se estrenó. Y en Latinoamérica, chico, tienes un arrastre que hace... Tienes a todos los fans, a todas las fans ahí pendientes de este estreno. ¿Qué tal ha ido? La verdad que estoy muy, muy contento porque, bueno, el estreno como que fue en este día tan especial para mí, pero es una canción muy especial también, ¿sabes por qué? Porque la escribí hace cinco años. Pensé que la canción antes era en italiano y después se fue fue como mudando en español después de su tiempo de maduración de cinco años como el vino, ¿viste? Ah, mira, mira. Entonces, como que era el momento justo y la sacamos justo hoy y la verdad que es un tema, yo creo, más maduro que probablemente, porque probablemente que fue el primer sencillo, es un poco un puente entre lo que fui y lo que voy a hacer. Entonces, como que ya no te voy a fallar, es un poco una transformación más avanzada de Ruggero para ir conociendo un poquito más quién soy y desde ese IV y desde esekek. Es un vídeo musical. Yo la canción la he escuchado hoy, porque la he lanzado yo, pero yo la he escuchado hoy porque la he lanzado yo, pero yo la de probablemente se me la ponen mis compañeros, es que estoy enganchado a esa canción. Wow, muy bien. Hasta alto bailecito, ¿eh? Claro que sí. Mira, vamos a ver unas cuantas imágenes que hemos preparado aquí en nuestro Fantastic Inside the World y vamos a los orígenes. Vamos. Porque tú y yo tenemos algo en común. Yo también AFLED juicio. ¿En serio? Sí. Si, si, si. ¿Pero qué hiciste? Yo durante muchos años estuve presentando Club Disney y luego durante siete años. Aquí en España he presentado Art Attack, que es un programa de las manualidades también de Disney Channel. Increíble, muy bien. Bueno, felicidades. Cuéntanos tú tu experiencia. Vamos a ver unas imágenes de Ruggero en las distintas series. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Porque entrar en Disney, son unos brazos muy grandes que te abrazan muy bien. No, realmente fue como un sueño que se iba cumpliendo porque, qué sé yo, el primer sueño que tenía era participar a X-Factor a los 16 años y participé a X-Factor. Después otro sueño que tenía era ser parte de Disney. Pensé que hasta había mandado, cuando tenía como 14 años, un casting para ser parte de Cuando toca la campana. Toma ya. Que era una serie, pero bueno, nunca más tuve la respuesta. Y después, bueno, después de X-Factor, como que la familia de Disney Italia, bueno, me abrió los brazos. Empecé como en Disney Italia y después me mandaron para Argentina a grabar Violeta. Pero al principio, como yo, hice realmente como un bolo de 15 capítulos y volví a Italia no sabiendo que iba a volver. Es como el galán que aparecía en la serie. Sí, era como el que venía como a tener un poquito de problema. Siempre tiene que ser italiano el galán. ¿Sabes lo que te quiere decir? Siempre. No puede ser, yo qué sé, de Extremadura. No, tiene que ser italiano. No, tiene que ser italiano. Bueno, está bien. A Disney le gustó el italiano. Sí, le gustó la mezcla, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, después realmente como que yo no sabía que iba a volver, pero me volvieron a llamar para la segunda temporada y de ahí no me fui nunca más de Argentina. Porque desde Violeta, después comencé al toque Soy Luna y a vivir esta linda experiencia y me dejaron un montón de aprendizajes, ¿no? Y sobre todo también toda esa segunda vida que tienen estas series, a nivel de las series, digo, las canciones, los discos, las giras, que para un artista a tu hogar, a la edad que tienes, el que te ofrezcan esa oportunidad de subir un escenario es... Es que es un poquito como si fuera una escuela, ¿no? Lo de Disney, porque como que te preparan todas las artes en sí. Como, bueno, actuando en frente de la cámara por ocho meses seguidos para grabar una temporada. Después, bueno, te preparan para el show, desde la parte de baile hasta la parte de cantar, actuación y todo eso. Y te sube a un escenario enorme. Con un montón de gente loca y... Sí, sobre todo, ¿viste? Como que nosotros estando en el estudio de grabación como tanto tiempo no nos dábamos cuenta de lo que iba a pasar como afuera. Entonces, las primeras veces siempre fue como... Ah, bueno, listo, está pasando esto, qué bueno. Qué locura. Entonces, como que fue todo muy, muy lindo, muy enriquecedor. Te lo hice uno de 42, vas a estar en Disney toda la vida. Tú de repente te verás como viejito en tu casa y te verás de repente los capítulos de la serie y dirás, mira yo, tal, no sé qué. Bueno, luego tuviste tu cambio, ¿no? Como Miley Cyrus, que Miley Cyrus cogió un camino más complicado. Pero vamos a ver la siguiente imagen en el que ya te vemos. Un poquito más adulto con la barbita. Es difícil, es difícil quitarse quizá, no el peso, porque no es un peso, pero la imagen, lo que provoca estas series a la hora de empezar un nuevo camino. Es que sabes que yo lo que pienso es que Disney siempre va a ser parte de mí, porque es mi pasado, pero también va a ser mi presente y mi futuro completamente al 100%. Porque yo soy lo que soy y también gracias a las series que estuve haciendo y los trabajos y las experiencias que estuve haciendo. Pero realmente yo en la serie soy un personaje. Entonces yo fui Mateo, fui Federico y ahora soy Ruggero. Entonces es otro personaje y este soy yo, soy Ruggero, no los personajes. Entonces como que lo de Disney fueron más aprendizajes que me llevo conmigo en la maleta, ¿entendés? Y ahora como a demostrar que estuve haciendo todos estos trabajos y que, bueno, ya me subí a un escenario. Obviamente va a ser un poco distinto porque era un personaje ahí. Dentro de un grupo, ¿no? También. Dentro de un grupo. Y aquí tú te puedes subir al escenario y ahora hacer lo que tú quieras. Obvio, es mi proyecto. Entonces antes teníamos todo servido ahí en una bandejita y ahora soy Ruggero con mis responsabilidades y todo, bueno, pasa a través de... Me gusta, me gusta. Vamos a ver un trozo del videoclip. Me cuesta a mí decir esto. Pro-bla-ble-mente. Fíjate. Y bueno, se ha llamado mucho la atención viendo el videoclip que tu compañera es una de las actrices de la serie de Élite. Sí, súper. Dana estuvo en el videoclip de Probablemente. ¿Hace cuánto de este videoclip? Lo grabamos en junio. Ajá. En junio, hace muy poquito. Muy poquito. la verdad que ella fue una genia porque desde Madrid estaba grabando Elite, entonces se vino para México en el fin de a grabar el videoclip, le mandamos la canción le gustó, aceptó y fue todo muy simple y después no nos conocíamos y la verdad que en muy poco tiempo como que llegamos a conectar para poder actuar bien en el videoclip y estuvo guay, guay yo te lo digo verdad, yo y todo el equipo estamos enganchadísimos a este tema no nos tenemos que poner con el nuevo bueno, bueno, acostumbrarse para prenderme una letra también te digo, que tardó muchos años pero esta probablemente nos ha encantado bueno, y próximos proyectos, sé que va a estar en nada aquí en España, en un super mega concierto, pero es lo que tenemos ahí delante, aparte de sobrar las velas de la tarde de cumpleaños mira, justo en un mes más o menos, van a salir otras canciones, va a salir como un EP con 3-4 temas, todavía estamos viendo si llegamos a con el cuarto, pero bueno son canciones muy, muy interesantes ojalá que les guste a la gente y sobre todo, todo esto viene ¿por qué? porque voy a empezar una mini gira a fin de octubre por Latinoamérica un poquito con un show bastante particular porque van a ser lugares más chiquitos, pero para conectar aún más con la gente que me sigue la gente que no sabe quién soy qué jovencito papá es sin marrita pero esto es lo que yo te digo o sea, ahora teníamos a hablar de esta gira es lo que te digo, o sea, de repente hay tal cantidad de imágenes tuyas en las redes que ponen una noticia y ponen una foto de hace 10 años chicos, ya cambié tengo barba no, te vas a hacer como bien me dicen mis amigos eternamente joven bueno, está bien cuando tenga 50 bueno, todavía puedo puedo parar ¿qué os has dicho? vas a empezar una gira en octubre por Latinoamérica y con un poquito de suerte a lo mejor volves a cruzar el charco y te vienes por Latinoamérica me encantaría en el 2020 venir con ese show o con uno aún mejor con más temas aquí en España y también por Italia, Francia o lo que sea y bueno, ya para terminar porque nosotros tenemos a mucho público que nos sigue desde Latinoamérica desde México desde Argentina desde muchos lugares ¿qué les quieres decir desde el otro lado del charco? diles que estás bien que te estamos cuidando estoy muy bien me están cuidando muy bien estoy comiendo muy rico también un saludo para mis padres para mi hermano claro, eso es importante sí, obvio, estoy bien miren aquí con quién estoy y bueno, la verdad que muy contento y agradezco a toda la gente que me sigue desde siempre porque la verdad que son parte de esta aventura son parte de como una familia somos una familia y vamos como a seguir creciendo juntos se va a ampliar obviamente ojalá la familia aún más y a seguir conectándose con lo que es la música que es lo que más me apasiona entonces con esto pues nosotros nos ha apasionado tenerte aquí sobre todo para recordar y porque te juro preparando todo el programa y esas cosas a veces te encariñas de las canciones y de la tuya estamos enganchados perdidos es que estamos todo la trabajo probablemente me la voy a poner otra vez a ver es que esto es esto es un poquito locura Ruggiero un abrazo muy grande muchísimas gracias por este espacio y ojalá que nos veamos pronto de vuelta gracias a ti por venir y ojalá que nos veamos y ojalá que nos veamos y ojalá que nos veamos